Bueno, bueno, vamos a marchar a casa, Juan, otro de los buenos rincones gastronómicos que tenemos en nuestra localidad, allí en la avenida Andalucía. Bueno, pues Juan Gallardo, que es su propietario, nos atiende. Juan, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Bueno, antes que nada, Juan, ¿cómo está el personal? ¿Todo bien, verdad? Todo bien, perfecto. Estupendo. Estupendo. Bueno, vosotros teníais cerrado porque habíais tomado la determinación también de cerrar por una temporada el restaurante y pasó lo que pasó. No sé si ese tiempo lo habéis aprovechado para, si teníais que hacer alguna reforma en el bar, aunque ahí está todo muy nuevo, o para incluso cambiar la carta o demás. El tiempo que hemos estado durante el confinamiento, ¿habéis aprovechado en el bar para hacer algo, Juan? Bueno, Juan Carlos, nosotros por casualidad decidimos cerrar después de Reyes, cerramos la cocina y estábamos dando lo que es el desayuno solamente. Pero bueno, después vino el confinamiento y ya nos recogió del todo. Entonces, nos ha servido, claro, para rectificar la carta. Hemos adaptado un poquito a los tiempos, hemos metido cositas nuevas y nada, nos ha servido para reflexionar. Que tenemos que tomarnos la vida de otra manera, más tranquilos. Verdad que sí. Cuando nos metemos en el trabajo, nos parece que todo es trabajo y no es todo trabajo. Claro. Pero bueno, por lo demás, bien, muy bien, muy bien. Hay familia, hay amigos, hay hobby que hay que atender y todo no va a ser trabajar, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Eso, exactamente, sí, sí. Y a mí me ha hecho mucho abrir los ojos en ese sentido. Ajá, muy bien, muy bien. Juan, 51 años ya, desde el año 69, que empezó tu padre, ¿no? Por eso, Juan Carlos, toda la vida, sí. Yo empecé con mi padre, muy pequeñito. Yo empezaría con él unos cinco años, ¿sabes? Haciendo poquitas cosas, pero vamos, estaba ahí al lado de él y ya cuando él faltó, pues ya cogimos, sentimos nosotros y en este sitio nuevo de aquí de la Avenida de Andalucía llevamos, me parece que hacemos 16 años, Juan Carlos ya. 16 años, antes en la Avenida del Ejército, Varesto. Exacto, ahí estuvimos cerca de los 40 y 30 años en el Varesto. Sí, sí, sí. Toda la vida, dedicado a esto. Toda la vida, sí, señor. Hemos visto de todo, hemos visto muchos artibajos, muchas crisis, hemos visto de todo, mucho tiempo bueno, en fin, nos ha cuadrado de todo. Bueno, hay que decir que Barca San Juan también es uno de los máximos exponentes de la ruta de la etapa porque has ganado el premio en muchas ocasiones, que te gusta también participar en esa ruta, ¿no, Juan? Sí, la verdad que la ruta de la etapa nos ha ido muy bien, Juan Carlos. Nos ha dado mucha vida, nos ha dado a conocer porque quiere que no, es una cosa muy buena para los negocios, te haces dar una vuelta de tuerca, pensar en cosas nuevas, innovadoras, y la verdad que la ruta de la etapa a nosotros nos ha supuesto un empujón bastante grande. Ya nos conocía la gente, pero siempre hay gente que no te conoce, ah, pues mira, no sabía que existían ustedes, pero por la ruta de la etapa nos hemos venido a probar y a partir de ahí, pues, tú sabes, han enganchado, han muerto y continúa, continúa la ruta a la etapa, aunque no sabía hacer ahora este año, pero continúa ahí existiendo para nosotros. Tú mantienes algunas tapas, ¿no?, de la ruta, ¿no? Yo de las tapas ganadoras, que me parece que son 7 o 8, las mantengo todas, Carlos. Sí, primero, segundo, todos los premios los tengo ahí en carta. Muy bien, muy bien, eso es bueno para los clientes también, que sepan, los que no os conozcan, que tenéis ahí esos primeros premios que mantenéis todavía en vuestra carta. Carta amplia, además, ¿eh? A pesar de que, oh, este año se ha puesto todavía más amplia, Carlos, hemos metido cositas nuevas, manteniendo todo lo que había y se ha puesto larguilla, pero bueno, ahí estamos para mantenerla. ¿Qué es lo que más solicitan por ahí el público? Aparte de lo que son las tapas premiadas, que son el lomo de bacalao, salsa de hortiguilla, la cazuela de rape, la brocheta, en fin, la del año pasado que tuvimos dos primeros premios, una mini tosta de paquete negro. Aparte de todo eso, pues, mucho pescado aquí de la zona, Carlos. Sí. El tema de la corvina, lo tocamos mucho, las gampanas, ellos, que por lo visto dicen que lo hacen muy buena esta gente, ¿sabes? Y sobre todo pescado, más que carne, pero también tocamos algo de carne, tenemos nuestra presa, el ibérico, el retinto, pero mayormente pescado, pescado y marico. Trabajáis con productos de la zona, ¿verdad? Sí, mayormente de aquí, de la zona. Vamos casi a diario a la plaza, a la loja, y lo que no hay por loja, pues, nos lo traen del puerto, a la loja del puerto, que siempre es más grandecita, de San Lucas, a la portilla de San Lucas, en fin. Cositas que no hay por aquí, pues, ya tenemos que salir un poquito más afuera para traerla. Bueno, y un... Siempre procurando que sea de la mayor calidad posible, ofrecer un producto fresco, siempre que esté rotando, que esté un producto de calidad máxima, que lo intentamos en nuestro trabajo. La cocina, las cocineras que son espectaculares, tienen una mano magnífica y después una limpieza en esa cocina, que es que se puede, vamos, comer el suelo, como se suele decir, por aquí. Eso lo lleváis a gala también siempre. Y ahora, fíjate tú, con todas las medidas que hay, que para vosotros no hace falta, porque ya de por sí las tomabais, ¿no? La medida de higiene. Eso te iba a decir, don Carlos, que hombre, siempre nosotros, no porque lo diga yo, pero nos caracterizamos por la limpieza. Siempre nos han dicho, va como este delitio, es increíble que lo haya. Pues ahora nos ha dado una vuelta de toda el camada con el tema de los protocolos de limpieza. Un poquito más de lo que había, que ya de por sí el listón estaba harto. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, a todo el mundo nos ha puesto el coronavirus en fila. Oye, y los clientes que cuando habéis, porque vosotros habéis abierto hace poco, ¿no? De nuevo, Juan. Sí, nosotros abrimos el 29 de junio. El 29 de junio. El último de abril. Sí, sí. Y la verdad que el personal... ¿Qué os transmite, los clientes, eso? ¿Qué os dicen? Bueno, sobre todo muchas ganas de que abriéramos. Juan Carlos, estaban deseando. Yo por los comentarios, bueno, menos mal que abierto, porque que ve las ganas que tenemos de la quinta manera. Eso nos ha llegado, vamos, nos lo han transmitido los clientes, que tenían muchas ganas de estar por aquí otra vez. Y nada, el personal se está portando de escándalo, porque vamos, hacen la espera de respeto a los turnos, vamos, yo me he quedado frío, frío, muy bien, los clientes muy bien con el protocolo de lo que es la atención al cliente cuando hay, hombre, que cuando está todo lleno, pues tienen que esperar un poquito, pues se les tiene que desinfectar la mesa, tienen, sí, todo lo que nos trae este plan del coronavirus. Pero vamos, ya te digo, increíble, la gente muy bien, la conciencia es muy bien. Lo peor que lleva ahí trabajar con la mascarilla, supongo, ¿no? Eso, eso es un crimen, sí, pero bueno, no nos queda otra, y sobre todo en cocina, es decir, cocina, ya de por si trabajas sin mascarilla, tiene guasa o la mascarilla de remate, pero bueno, nos queda otra. Yo este verano, cuando se rumoreó de que la hostelería no empezaba hasta diciembre, digo, oiga, el verano se perdió. Se perdió, claro. Por lo menos nos han dejado trabajar y con mascarilla y con nuestra higiene, pues vamos a trabajar lo que nos puedan dejar trabajar y ya está. ¿Tú eres parte...? Es que nos ha tocado vivir así. ¿Tú eres optimista con el verano? ¿Eres optimista? Sí, hijo, Carlos, mucho, mucho. Yo, ya te digo, de por sí yo lo daba por perdido, y si recupera un poquito, pues la verdad que es que tú no te puedes poner un tope de meta ni marcarte una línea porque es que no tiene que ver este verano con los veranos pasados, es totalmente atípico, esto es nuevo. Claro. Entonces, tienen que ser conformistas, pienso yo, por lo que hay, y si te entras 5, pues 5, y te entras 4, 4, y ya está, ya está, ya está, y ya está, y eso es lo que hay. Nos ha tocado vivir una cosa muy gorda, hijo, todo es así. Esto es así. Hay que tomárselo con esa tranquilidad porque de haberlo perdido todo a tener algo, ¿no?, por lo menos. Hombre, por supuesto, de tenerlo todo perdido, como dijeron, que no se podía tocar la hostelería hasta Navidad y que te dejen por lo menos estos dos meses, pues mira, por eso nos encontramos. Claro. ¿Qué horario tenéis, Juan, en el bar? Pues estamos viendo de 9 a 5, más o menos, aproximadamente, y después de 8 y media hasta las 12 o 1, depende de las mesas como entre por la tarde. ¿Y habéis tenido que reducir muchas mesas? Pues la verdad que, Juan Carlos, en nuestro local prácticamente las mesas estaban distanciadas. Ya. Hemos tenido a lo mejor que juntar un par de ellas para que vean la distancia de una con otra, pero no nos ha afectado eso mucho. Ajá. Pues en el cremecito estaban un poquito retiradas y no nos... El tema de mesa, de distancia, eso no nos ha afectado en absoluto. Pues muy bien. El verano está ya que va a arrancar ahora porque esa es otra. Aquí siempre nos quejamos, qué flojo está el verano. Siempre hicimos lo mismo entre el 1 y el 15. Y el 15 es cuando, verdaderamente, los últimos años arranca el verano en Chiviona, que es cada vez más reducido. Esperemos que este año, pues septiembre se porte mejor, que el tiempo acompañe, que son muy importantes y que es un mes que puede adelantar un poco lo atrasado en esa primera quincena de julio. Pero yo estoy contigo también. Yo creo que va a ser un buen verano y, como tú has dicho antes, no comparándolo con otros veranos ni mucho menos, pero que vamos a salir airosos, que con eso ya tenemos bastante. Y, por supuesto, lo mismo que le digo a todos los oyentes cada vez que hablamos con algún restaurante o bar, hay que ser comprensivo con los trabajadores que están trabajando, bueno, pues más presionados que nunca porque tienen que estar a la vez vigilantes de mantener todas esas distancias, de que la gente no se siente en la mesa hasta que no esté limpia. En fin, todas esas cosas que, por favor, tengamos un poquito de paciencia. Las criaturas que llevan varios trabajos a la vez, aparte de lo que se ve en las mesas, tiene que estar que no entre sin mascarilla, que no se siente la mesa, que no se limpia, en fin, tiene que ser comprensible. Porque aunque sea lo mismo, pero no es lo mismo. Claro, claro, claro. Hay que ser comprensible con los trabajadores, sí. Pues vamos a insistir en eso durante todo el verano para que, hombre, el que esté trabajando, que es lo que le gustaría estar disfrutando de las playas, que esas otras, ahora que las playas las tenemos espectaculares, pues tiene que estar ahí trabajando. Así que vamos a cuidar un poquito también de esa persona que está ahí doblando su trabajo. La verdad que sí. Pues, Juan, que vaya muy bien el verano. Nos alegramos mucho de que hayáis abierto las puertas y es un lugar muy recomendable para quienes no lo conozcáis. Barca San Juan. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Venga, un saludo, un abrazo. Hasta luego. Venga, adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.